Comerciales puede ser a través de VIX Premium. Oh yeah! Y qué tal si recordamos lo que sucedió entre Marcos y Paola. Wow! Paola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo está Paola? ¿Cómo le ha ido? Súper bien. La veo bien, la veo contenta. Gracias. Entonces se va a poner Marcos. Sí. ¿Qué le gusta de Marcos este hombre? Su altura, su sonrisa. Sí, claro, diciendo, sí, sí. A ver, primero que se quite el sombrero. Sí. No es un secreto que yo vine aquí por Marcos, pero ni siquiera me buscó una mujer que era un poquito de interés, ¿o no? Eso es lo que pasó. ¿Y un hombre también? ¿En caso contrario? Sí, es verdad, pero yo estoy acá y viajo desde Atlanta. Lógico. No, eso está todo respetable. Ya que tomaste un viaje desde Atlanta y ya el hombre te dijo cómo funciona la cosa, te faltó un poco de simplicidad de decir, bueno, déjame escribirle que ya él me dijo qué es lo que es, cómo que funciona la cosa. Llegué, si yo no te respondo, tú tienes toda la razón por la cual está brava. Pero yo a ti te expliqué exactamente cómo y dónde te iba a buscar. Tienes algo que decirle, porque ya no es Marcos, ahora es el hombre. Hasta verlo enojado, así como me hablaba, era excitante. A ella le gusta que uno esté peleando. Ya me como que me gusta que me moleste huichén. Ah, caray, y de ahí se fueron a la playa. No, no, espera, de aquí. Ah, aquí, de aquí se fueron a la playa. Sí, y aquí a la salida ya hubo eso. Y más que eso. Aquí a la salida. No, mentira, yo no sé. Mejor vamos a hablarles. ¿Aquí? ¿Sí, lo viste? ¿Lo vi? ¿Está grabado? ¿Dontos? ¡Ah! Sí. Vamos a llamar. A Marcos y a Paola. ¡Sí! 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 ¿Qué tal? Súper bien. ¿Le gustó que la retaran ayer, que la regañaran, eh? Sí. ¿Sí? A él le gusta, sí, que uno lo trate, que sepa quién manda en casa. ¿Pero a usted también le gustó? Sí, también, no lo puedo negar. Porque a usted como que también la puso en su lugar, así como, que, que... Sí, ya veo. Yo te llamé. ¿Cómo yo te llamé? Claro. Hasta la voz, todo le cambió a Marcos. No porque me puso en una situación que yo dije, pero... La vida es simple matemática lógica. Simple lógica matemática. Uno más uno van a ser dos donde quiera. Pero la lógica no es algo que todas las personas lo pueden... Ni que menos prevalezca en el amor. Exacto. La vida, como yo repetí, es lógica. El que no lleve su lógica en la vida son problemas de él. Yo llevo mi vida con lógica. Ok. Bueno. Sin embargo, anoche pude compartir con esta vía dama. Pude calmar la fiera, mancela. ¡Dama Brava! Mira, aquí atrás del escenario... La Isa, Gabriela... Cuando le estaban sacando los micrófonos, ya vino el beso de la reconciliación. Él sabía que no podía cometer otro error. Claro. Ese beso fue apasionante. ¿Cómo? Es un poquito. Sí. Los amigos de audio que ya no pueden resistir más paros cardiorrespiratorios. Es más que... ¿Te sabes que los muchachos de audio sufren con Excalibur? Sí. Oigan, chicos, ¿y fueron a la playa de noche? Sí. Es muy romántica la playa de noche. A la luz de la luna, la luna tenía una peculiaridad anoche, estaba roja. Y después cambió a amarilla y después se puso blanca. Y yo, pues parece un semáforo, ¿y qué pasa? Oye... Ay, ay, ay. Yo estoy muy intrigado porque mi perrito Ice lo siguió a la playa. ¿Se fuata ya? Sí, lo siguió. Ese perro tiene que estar deshidratado. Sí. Y llegó, llegó... Con la lengua afuera. Y me dijo, me dijo... I'm so excited. Y yo le decía, ¿qué? ¿Qué? Y yo le decía, tengo arena en todos lados. Me decía... Ay, mi madre. Los detalles los vamos a saber al volver de la pausa. Y por el lado. Y yo le decía, ¿qué es lo que me dice? Y yo le decía, ¿qué es lo que me dice? Y yo le decía, ¿qué es lo que me dice? Y yo le decía, ¿qué es lo que me dice? Y yo le decía, ¿qué es lo que me dice? Y yo le decía, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que me dice? Lógico. La llevé. Hablamos ahí, nos tomamos una champañita, escuchamos un poquito de música. La pasamos muy bien. Había unos vecinos que estaban por ahí en el área visitando la playa. Y yo le dije, no, espérense un momento, vecino, échense para allá, que este pedazo de playa es mío. Sí, este pedazo era mío. Nos quedamos ahí en el pedazo de nosotros. Los otros clientes se fueron. Vimos ahí... ¿Usted llevó un canastito o algo? Me llevó a la casa que le heredó su padre. La llevé a la casa que heredó mi papá en el mar. ¿Se metieron en el mar? Sí. ¿Sí? Sí, nos metimos en el mar, mire, que yo no tenía plan de meterme, ¿no? ¿Llevamos traje de baño? No, llevamos traje de baño. ¿En calzones se metió? En calzones. En serio. No, fuimos, nos metimos en el agua para botar un poco la mala vibra. La sal del mar. Sí, usted sabe que visitar el mar. Con razón que el perro llegó tanto revolcado. El perro tenía arena en toda parte, compadre. Todavía no le puedo sacar la arena. Lo que pasa es que él estaba escondiendo eso para que no lo vieran. Claro, ¿no? Sí. Ay, mi madre. Entonces, después de esta noche romántica, la luz de la luna. ¡Que sí, que sí! ¡Esa! ¡Que no, que no! ¡Ay, qué rico! ¡Que sí! ¡Que no, que no! Esto es un sí, es un sí. ¿Cómo va a ser que no? Después... Mira. Yo puedo decir algo. Dígalo lo que usted quiera. Sí. Hable. Hable tranquila, no se preocupe. A mí me gusta cuando él es difícil, pero ella está muy fácil. ¿Ya está muy fácil? Sí, ella está muy fácil. Ay, mi madre. A mí me gusta cuando era más durito y era un poquito más difícil. ¿Cuándo era durito? Sí. A ella le gusta que la traten mal. Pero espéreme. Y es que la verdad, me puedo apoyar todo este público y las personas que nos ven afuera de enemigas. De enemigos. Son muchas. ¿Cómo así que te va a llevar de enemiga? Claro, porque donde me lo lleve para mi casa va a ser un problema para mí afuera. Ah. Es así. ¿Cómo así? Ahí mi madre. ¿Ya? Es así. Yo no quiero tener problemas con nadie. Quinto, quiero. Yo la veo así como tú, Marcos. Yo la quiero dejar más tiempo para que lo aprovechen más. ¿Me va a dejar más tiempo aquí que me madure? Porque tú me viste con camisa verde, no creas que me estés madurando. A usted no, no, no. No, ella me está dejando aquí sentadito, me dice que si me... ¿Ustedes entendieron lo que ella dijo? Es que si me lo llevo me voy a ganar un problema, lo va a dejar aquí sentado otro rato más. Bueno, no te preocupes, mi amor. Gracias. Espero verla de nuevo. Tanto nadar, vamos. Ahogarse la orilla. No tiene nada. ¿No le gusta más? Está bueno, está lindo. Pero usted esperaba otra cosa. Siempre. No sucede, ¿eh? Así faltó. Usted esperaba otra cosa. Yo le dejé un souvenir. ¿Por qué? Un souvenir, ella me dejó algo para que me recuerde de ella. ¿Un recuerdo? Sí. No lo puede traer, se le olvidó traer. ¿Sabes qué? No entiendo nada. No, tampoco entendí. Bueno, que le vaya bien, gracias. Gracias. Me encantó todo. ¿Sí? Sí. ¿Y sí? ¿Está contenta? Sí, me voy contenta. Bueno, si llaman por usted la llamamos o tampoco. Así es. Claro que me pueden llamar porque estoy aquí. Y aquí me los llevo, a cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Muy amable. Gracias. Que le vaya bien, ¿eh? Gracias. Gracias. Porque acá, después de esta noche, cuando tú viniste, sin aprender al juego. No entendí nada, quedé colgado. Ahora usted, vine para acá. No entendí nada, nada. Ahora usted entendió. Ya de ahora en adelante voy a ir a, aquí, ¿cómo se llama? Al Board of Education, que me pasen mi licenciatura, mi cosita de psicólogo y eso. Tráigame una licenciatura de esa que ya yo estoy graduado, con honores, de psicólogo. Compadre, después me explica porque no entendí nada, de verdad. Yo tampoco entendí, por eso que soy psicólogo. Yo dije, bueno, no estoy entendiendo nada, pero que el río corra como quiera. Sí, pero algo pasó ahí que... Compadre. Ok, continuamos. Laisha, Giovanni, no entendí nada.